Ciudadanos de varios municipios y sectores anunciaron que conformaron el movimiento Nosotros Somos Todos con el fin de realizar acciones pacíficas que no afecten a terceros y en contra del incremento desmedido a los combustibles. Al respecto, dieron a conocer que llevarán a cabo una concentración este viernes en la plaza de Chinameca del municipio de Ayala para la quema simbólica de los traidores. El vocero del movimiento, Henry Tapia Vázquez, informó que a la par se sumarán a los amparos colectivos y buscarán presionar a legisladores para que den marcha atrás a la medida de incrementar el costo de los combustibles. Y también que nuestras autoridades, si efectivamente están preocupados y ocupados por la necesidad que hoy está, no solamente en Estados Unidos, a nivel país, quiero decirles que hoy la sociedad política tiene una gran responsabilidad. Como bien la tuvo en su momento cuando aprobaron estas reformas que el perjuicio está dañando al país entero. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.